Contigo, Rocio Onale, pues felicidades, si ganaste, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias y qué gusto saludarte nuevamente. Pues ya confirmado, vas a ser la próxima gobernadora de Veracruz. Sí, así es. Así es, estamos muy contentos. Fue ayer un proceso electoral muy copioso aquí en Veracruz, casi el 60 por ciento del padrón salió a emitir el voto y fue contundente. Tanto para la presidencia de la República, a Claudia Sheinbaum, más de dos millones de votos está contabilizado en lo que va del PREP, tan solo de Veracruz. Las senadurías, para una servidora, la gubernatura traigo más de 800 mil votos de distancia con el segundo lugar. Las diputaciones locales de 30 diputaciones, 29 son del movimiento, de la coalición. De 19 diputaciones federales, traemos 18. Jalapa está todavía muy cerrado, pero bueno, vamos a esperar a que termine el conteo. Entonces, la verdad, Veracruz ayer se manifestó en las urnas y pues en una forma contundente nos dan el triunfo. Oye, pero el triunfo a pesar de todo, Rocío, a pesar de todo. Fíjate que si yo ayer decía que Veracruz está dando una lección, yo creo, a México. Tuvimos una campaña dura, una campaña, un golpeteo muy fuerte. Tú recordarás, me hiciste el favor de recibirme en tu estudio, donde todos los días era un ataque, una difamación, insultos. Fue muy fuerte, fue una guerra muy fuerte que yo no me podía salir de mi estrategia. Mi estrategia era los 212 municipios. Yo hice la campaña aquí. En cada municipio hicimos asambleas, hicimos reuniones directas en calles, en parques. Entonces, nosotros delineamos esa estrategia, los opositores, con una estrategia muy fuerte de golpeteo, de infamaciones. Y ayer Veracruz sale y da una lección a todo el país. No queremos agresiones, no queremos violencia, queremos propuestas, queremos trabajo, queremos seriedad. Y yo en tu programa, hace varias semanas, dije, yo le tengo que dar un nivel político a Veracruz. Los veracruzanos no lo merecemos, eso están esperando de mí. Y hoy lo repito aquí también en tu programa. Le voy a dar un nivel político, voy a trabajar para todos, para todos. Ya tengo un proyecto de mucho trabajo, tengo mucho trabajo. Y van a ser seis años muy intensos. ¿Vas a ser, según yo recuerdo, la primera gobernadora de Veracruz? Sí, así es. Es la primera mujer, que también me toca abrir brecha. Fíjate que fui la primera diputada de Morena, la primera coordinadora del primer grupo parlamentario de Morena. Después, en el 2018, el pueblo de Veracruz me dio su apoyo para el Senado de la República. Estuve tres meses en el Senado cuando me fui a ayudarle al presidente López Obrador en la Secretaría de Energía. También con un proyecto muy grande, que es la refinería. Y hoy nuevamente con este otro gran reto en Veracruz. Pero soy una mujer de trabajo. Sé que se puede lograr todo si se trabaja en conjunto. No se hacen las cosas solas, sino con especialistas. Y con una actitud propositiva. Eso es lo que voy a decir. Rocío, ¿cuándo vienes? Yo espero que después de que el organismo electoral me entregue la constancia, voy y si me invitas, con mucho gusto voy a tu estudio. Aquí nos vemos de una vez, ya lo cerramos, ¿ok? Claro que sí. Y muchísimas gracias. Gracias y pronto nos vemos allá para saludarte. Venga, Rocío, y muchas felicidades, Rocío Nález. La próxima, la primera gobernadora mujer del Estado de Veracruz. Ahí, para dejarlo como un dato. Gracias, Rocío Nález. Bien, eso es todo.